¡Bongolán! 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 ¡Bongolán es donde quiero y Ricky llévame! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Llévame a Bongolán! ¡Mami no me quiero y la fiesta seguirá! ¡Cierra la puerta y bailaremos en Bongolán! ¡Babaluyeye! 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 ¡Felicidad guapo! ¡Grizando en la noche! ¡Rubacuyyeye! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Rubacuyyeye! ¡Bongolán! ¡Bongolán es donde quiero ir! ¡Bongolán! ¡Bongolán es donde quiero ir! ¡Bongolán! ¡Bongolán es donde quiero ir! ¡Ricky llévame! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Llévame a Bongolán! ¡Mami no me quiero y la fiesta seguirá! ¡Cierra la puerta y bailaremos en Bogolán! ¡Bongolán! ¡Babaluyeye! 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 ¡Oye! ¡Babaluyeye! 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 ¡Bongolán! Es donde quiero ir, Bogolán Bogolán es donde quiero ir, Bogolán Bogolán es donde quiero ir, Ricky, llévame Por favor, ay, llévame a Bogolán Mamita, escúchame, la fiesta seguirá Pega un grito, bailaremos el Bogolán Bogolán es donde quiero ir, Ricky, llévame Por favor, ay, llévame a Bogolán Mamita, escúchame, la fiesta seguirá Pega un grito, bailaremos el Bogolán Bogolán es donde quiero ir, Ricky, Bogolán es Ricardo Bogolán es donde quiero ir, Ricky, llévame Por favor, ay, llévame a Bogolán Mamita, escúchame, la fiesta seguirá Pega un grito, bailaremos el Bogolán Bogolán es donde quiero ir, Ricky, llévame Por favor, ay, llévame a Bogolán Mamita, escúchame, la fiesta seguirá Pega un grito, bailaremos el Bogolán Bogolán es donde quiero ir, Ricky, llévame a Bogolán Mamita, escúchame, la fiesta seguirá